Música Auxerci, Santayana un alado Música 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 La risita, la risita. Espera, la risita es ahí. Mira, mira, mira con la cara. Con la casa. La risita, la risita. 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 La risita, la risita, la risita. ¡Gracias! ¡Sabecito nomás! ¡Sabecito! ¡Sabecito nomás! ¡Sabecito nomás! ¡Callen ellos! ¡Sabecito nomás! ¡Sabecito nomás! ¡Sabecito nomás! ¡Tengo que testimonio! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos al pleno de la familia! ¡Augazi, Santani! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Alvado, palma! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!